Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Aunque ahora no lo entienda, merece la pena Aunque ahora todo duela, merece la pena Aunque te encuentres llorando, merece la pena Dios está contigo en medio de tus problemas No te puedes rendir, ya que has llegado hasta aquí Directo hacia la meta, tú tienes que seguir Pronto acabará este mal día gris De nuevo el sol saldrá y volverá a sonreír Recuerda como Dios ya te ayudó ayer Hoy y mañana también lo volverá a hacer No tienes nada que temer, sé que no fue así el camino Pero de la mano Dios siempre camina contigo Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Cuando llegue la batalla, victorioso saldrás A salvar a su pueblo, de nuevo él vendrá El sufrimiento por fin se acabará Todo llanto y dolor él lo consolará Porque curará tus lágrimas Ese Dios que te ama tanto Y estaremos en las bodas Del cordero inmaculado Porque curará tus lágrimas Ese Dios que te ama tanto Y estaremos en las bodas Del cordero inmaculado Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena Que siga luchando hasta llegar a la meta Merece la pena, merece la pena